Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Sería tu cariño y coronarlo con luz de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va a rodar en el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida como siempre mi corazón se entrega Se entrega Y un sol que ha disparado me pregunta que más por ti yo diera Dime si la luz de tu mañana se despierta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cabajo Si no estás aquí Despierta la noche, se borra el silencio, respiro Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar contigo Siento ajena Ay, no ves cuando me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena La maleta y la cama preparando tu viaje Un billete de ira En el alma dorado En tu cara de niña Si adivina el infarto Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengamio Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Por orgullo eterno te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora te dejo pagar No, 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 no Si no me digas que no Que no me quieres Si no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero No me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel te ves tan casual Con esos ojos tan lindos te ves tan casual Con esos ojos tan bello te ves tan casual Y una rosa en tu pelo No me digas que no, que me duele, que me duele, que me duele ¡Súbete! ¡La máquina! ¡Atención! Una chica que me entera busco yo Que me dé su amor y su comprensión Que me duele del corazón ¡Esto en inglés! En español Está en inglés Espíritu español Una chica que me quiera, que sea mi compañera Y que siempre me acompañe a la escuela Que entienda mi manera Una chica good, 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 good Beautiful, can't you love me Now hay my people there Now hay my people here It's true in English And Spanish Oh, 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 oh Una chica good, 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 good Una chica bien, 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 bien Una chica good, 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 good Una chica bien, 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 bien ¡Ahí! ¡Ah, ah, ah! ¡Esto es el fruto mío! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Así, así! ¡Esto! ¡Ay, arremangala, 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 arremang Que no hay la encuela enamorana, no, animando la encuela, 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 animando la acuela, animando la encuela, animando la encuela, si Guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena King Botadera, total Delante Hagan player Aquí hay party Move your body Everybody Mi gente mía Latino del mundo En alegría, vamos juntos a la montaña De mi patria, Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la copa, así se goza Moviendo la cosa, maravillosa Con mucho swing, el atín Calientita con el estique Que llana, que buena, baila usted A la vuelta, pa' mí, otra vez Llego el negro de la joya Pularo de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar Yo me voy a quedar, yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, puita Sosa, goza, high five Vamos a bailar Baila, baila, baila Sigue, sigue, puita Sosa, goza, lo más ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Indolcadera 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 Ahora sí Los dueños del swing Pa' que sepa Que mi duro de tu alma A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura Siente la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura Siente la cabeza Cuando llega el baile Cuando llega el baile Llama la atención Y a mí me gusta ver con la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Viendo en este lado Ella se roba el show Baila con sentido Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing 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 Si tú bailas con este ritmo Gozarás con sabrosura En este ritmo lo hemos hecho Pa' bailar Si tú bailas con este ritmo Gozarás con sabrosura En este ritmo lo hemos hecho Pa' bailar La 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 Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura Este ritmo lo hemos hecho, va a bailar Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura Este ritmo lo hemos hecho, va a bailar Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena está la fiesta Y la gente quiere, se trata la madera Qué buena, qué buena Qué buena está la fiesta Y la gente quiere, se trata la madera Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera, se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere, es hasta la mañana Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere, es hasta la mañana Que vengan las mujeres, pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora, no se rompe sin duda Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere, es hasta la mañana Que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere, es hasta la mañana La fiesta sigue mía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa' sentar La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta Fiesta sigue, seguimos de fiesta Esa fiesta sigue, seguimos de fiesta Esa fiesta sigue, seguimos de fiesta Ya así se armó todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo ropa el cintura Dale, 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 cintura, pa' que le suba la temperatura Estoy de nuevo, solito y triste, sigo buscando a quien me quiera Pero no es fácil, la calle está dura, algo te pega y no te asegura Algo te pega y no te asegura Pero yo te quiero divertir y yo te quiero vacilar Y de este ritmo tan contagioso, te aseguro Algo te va a pegar, a que te pego mi manía A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar A mi me gusta que me aprieta, a mi me gusta apuntar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Será tu sonrisa Será tu sonrisa En tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, me da vida Algo en tu cara me fascina, como en tu cara me da vida Celebrando su risa, celebrando su risa A Leticia llamaba a su madre Y así decía Mami, el ego está rabioso Quiero ver conmigo en el cielo a mi papá Mami, yo me he vuelto tranquila Me arrojo mi cabeza y el ego me destapa Mami, ¿qué será lo que quieres menos? 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 Hasta las 16 de la mañana ¡Cadimanto! Hasta las 16, hasta las 16 Y este tema va para todas las mujeres Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den ¡Fulano! Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva En la CIA muy sencilla En la CIA ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 Y Maira Abusadora Celine Abusadora Y Yuli Abusadora Inés Abusadora Y Cala Abusadora Jessica Abusadora Y Vicky Abusadora Vicky Tienes cintura Tienes cintura Tienes cadera Conocí una mujer que no tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Se han ocumbirado, se han ocumbirado Con tanto sueño y gracia Se han ocumbirado, se han ocumbirado Esa mujer, se han ocumbirado Con tanto sueño y gracia Se han ocumbirado Tiene unas piernas que son de lo último Ritmo sensual en su forma de bailar Brinca y salta y como se menea Sus movimientos, ay, me tiene loco Se han ocumbirado, se han ocumbirado Con tanto sueño y gracia Se han ocumbirado, se han ocumbirado Esa mujer, se han ocumbirado Con tanto sueño y gracia Se han ocumbirado Y otra vez, el mismo popo Me gusta esta faldita que tú siempre te pones Ay, oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando con esa chulería Se va subiendo todo que tiene mamá mía Ay, qué chulas, queda la faldita Ay, qué chulas, me queda mamacita Ay, qué chulas, te queda la faldita Ay, qué chulas, te queda mamacita Cuando tú te la pones, la tigueras de esquina Te van chequeando todo y tras de ti camina Ay, no, no te la quites, déjate la faldita Pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza Ay, qué chulas, te queda la faldita Ay, qué chulas, te queda mamacita Ay, qué chulas, te queda la faldita Ay, qué chulas, te queda mamacita Ay, qué chulas, te queda mamacita ¡Suscríbete al canal! 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 Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Uno tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Uno tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero, te dice Que tú eres todo, te habla Que me perdone, te dice Que no lo vuelve a hacer Palabras que se hunden Como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre Es mentiroso 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 Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need something Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Ella pasó Ella se volvió Con una sonrisa Tengo que bailar Con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Tú se la llevó El tiburón El tiburón No panes Sigue, sigue, sigue No panes 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 Sigue, sigue